Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además si activas la campanita, YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Alejandra Rubio, enamorada de un futbolista. La hija de Terellu ha encontrado de nuevo la ilusión junto a David Aleñá, un jugador del Getafe Football Club. El pasado mes de enero, Alejandra Rubio anunciaba su ruptura, de mutuo acuerdo, con el que fuera su novio Carlos Agüera tras un año y medio de relación. Desde entonces, la hija de Terellu Campos se ha volcado en su trabajo como colaboradora en distintos medios de comunicación, y poco o nada sabíamos de su vida privada. Hasta ahora. La revista pronto adelanta hoy su portada con unas imágenes de la joven besándose en plena calle con su nueva pareja, el futbolista catalán David Aleñá. Según esta publicación, la propia Terellu Campos ya conoce personalmente al novio de su hija, el cual tiene 25 años y juega en el Getafe Football Club. Además, el joven, que comenzó su carrera profesional en el Barça, es padre de un niño de tres años llamado Luca, con el que comparte habitualmente imágenes en sus redes sociales. Una nueva ilusión para Alejandra Rubio, la cual vive duros momentos familiares a causa del estado de salud de su abuela, María Teresa Campos. Retirada de la vida pública desde hace meses, este año era la primera vez que la popular periodista no podía viajar hasta Málaga, durante los días de semana a Santa a causa de su delicada situación, lo cual también estaba afectando mucho a Terellu a nivel anímico. Era la propia Terellu quien calificaba en su Instagram estas fiestas de Pascua como las más tristes de su vida. De hecho, solo la vimos un par de días en su ciudad natal junto a su hija Alejandra, a donde ambas se trasladaron para disfrutar de las procesiones. Aunque sin la presencia de su madre, parece que ya nada es lo mismo. Y es que Alejandra confesaba en fiesta lo impresionada que estaba este año porque, dice, solo le preguntaban por su abuela. Ha sido una semana santa complicada, terminaba asegurando. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.